Durante el relato de la historia de la conquista de América, se ha acusado a la corona española de extraer los recursos del continente para llevarlos hacia Europa. Pero lo que no siempre se tiene presente es que además del oro que encontraron en joyas y ornamentaciones, emprendieron verdaderas empresas mineras en el territorio americano. Y de lo que nunca se habla es de cuántas vidas costó la extracción del oro y la plata y otros metales a lo largo de la historia de los tiempos de la conquista. Hoy haremos un balance de cuánta sangre costó el oro embarcado hacia Europa. Hoy hablaremos específicamente de una mina ubicada en Perú, que resultó ser una de las vetas de mineral más grandes de América y en la que desaparecieron generaciones completas de trabajadores, todos indígenas. Te contaremos sobre la oscura historia del complejo minero Santa Bárbara. El complejo minero de Santa Bárbara se encuentra en el corazón de los Andes peruanos, a unos 3.700 metros de altura y a unos 245 kilómetros al sudeste de Lima, en el departamento de Huancavelica. En tiempos de la colonia, este lugar fue un pujante centro de extracción de mercurio o azogue, un metal fundamental para el proceso de refinamiento del oro y la plata. Pero a la vez que traía riquezas a la corona española, Santa Bárbara era conocida como la mina de la muerte, por la cantidad de indígenas que perecían en sus entrañas, exhaustos por el arduo trabajo, por los derrumbes o envenenados por el producto que extraían. El descubrimiento de las minas de Santa Bárbara cambió radicalmente el destino de Huancavelica. En la época de la colonia, su actividad dio a la ciudad de Villarrica de Oropesa un aire de ciudad cortesana con funcionarios, órdenes religiosas, organizaciones civiles y militares. Huancavelica es uno de los departamentos de mayor tradición minera del país andino. Santa Bárbara en su época era un complejo industrial moderno que distaba mucho de los sistemas industriales y mecánicos empleados en la colonia en la época del auge de los crecimientos de mercurio. La mina de Santa Bárbara es la que dio origen a la fundación de la ciudad, pues asumió un papel preponderante y fue durante siglo y medio la mayor productora de mercurio en el mundo. Y como ya lo dijimos, fue también denominada la mina de la muerte. Entre algunas de sus tragedias más conocidas se destaca la del año 1786 en la que dentro de sus socavones murieron más de 200 personas, entre nativos y españoles, al derrumbarse los portales del brocal. De todo el complejo minero, la mina Santa Bárbara, la principal en explotación, no solo era imponente, sino que además se consideraba una de las maravillas del mundo. Labrada sobre una veta que por la parte más angosta era de 40 metros de ancho, fue trabajada de norte a sur con tres socavones denominados Chacaltana, San Francisco y Santa Bárbara. Este último, de más de 500 metros de largo, debía recorrerse a caballo. Se la consideraba como una ciudad subterránea por el número de calles, plazas y centros de trabajo que tenía en su interior. En una de las calles, llamada Jauregui, se realizaban corridas de toros y en cinco capillas con sus respectivos altares, se celebraban la misa para los empleados y operarios. También es famoso el socavón Belén, que fue comenzado en 1601 y terminado 40 años después, con una extensión de 508 metros. En la entrada es posible apreciar el escudo del rey Carlos III y la figura de San Cristóbal en alto relieve. En los tiempos prehispánicos, los moradores de la región utilizaban la forma más primaria de la sogue, el sulfuro de mercurio o sinabrio, al que llamaban yimpi, para pintarse la cara con líneas de intenso color vermellón. Era una forma de infundir temor a sus enemigos antes de una batalla. En 1564, los conquistadores europeos descubrieron Santa Bárbara y se dieron cuenta de que se trataba de un yacimiento enorme de mercurio que podría ser explotado. La mina excavada en lo profundo de los cerros, Santa Bárbara y Chac-Chacatana comenzó a ser trabajada en 1571. Al año siguiente, el entonces titular del Virreinato del Perú, Francisco de Toledo, fundó la que hoy es la ciudad de Huancabelica, capital del departamento del mismo nombre, a unos dos kilómetros y medio de Santa Bárbara. La creación de este pueblo, que entonces fue bautizado como Villa Rica de la Oropesa, y que hoy es una ciudad que cuenta con unos 60.000 habitantes, da la idea de la trascendencia que comenzaba a tener para la región la explotación del mercurio. Durante los siguientes tres siglos, la producción de la sogue de Santa Bárbara fue la mayor del continente americano y la cuarta más importante del mundo, solo superada por la mina de Almadén en España, Hidrija en Eslovenia y Monte Amiata en Italia. En un principio, la producción de estos yacimientos se llevaban a las minas de plata de Potosí en México. Pero más tarde, el mercurio se destinó fundamentalmente a los yacimientos de plata de la Potosí Boliviana, que en tiempos coloniales pertenecía al territorio del Alto Perú. A partir de diversos procesos como la amalgamación, el mercurio permitía la purificación de la plata extraída de la mina. De la Potosí Boliviana, se extrajeron dos tercios del total de la plata exportada a España durante 300 años. Pero la contracara de esta prosperidad que trajo el mercurio a la corona española, estuvo dado en los suplicios y peligros mortales a los que se sometió a los trabajadores de Santa Bárbara, todos ellos indígenas de la región. El método de trabajo impuesto por Francisco de Toledo, y que duró tres siglos, fue el de la mita minera. Este sistema establecía que la población indígena, entre los 18 y los 50 años, que vivían poblaciones ubicadas en un radio de 250 kilómetros aproximadamente de las minas, tenía que trabajar en ellas un año de cada siete, a cambio de una pequeña retribución económica a manera de jornal, con algunos beneficios extras, como pequeñas dotaciones de carne y maíz. La palabra mita proviene del quechua, la lengua oficial del imperio inca, significa turno o estación. Durante las culturas e imperios moche, sicán y chimú, y después el imperio incaico, la mita era una carga estatal, que requería que los ciudadanos sacrificaran unos meses de trabajo de los hombres entre las edades de entre 15 y 50 años. Estos trabajadores del Estado sirvieron como guardias, lucharon en guerras, construyeron caminos, monumentos, edificios, y cuidaron las cosechas de los hombres que luchaban y las que alimentaban a los oficiales. Pizarro y los españoles llegaron a los Andes en 1531. Potosí se estableció en 1546. Al principio la plata de Potosí era fácil de extraer, porque las vetas vírgenes estaban a flor de tierra. Con el tiempo se hizo más y más difícil, y se necesitaban más mineros y otros trabajadores para extraer la plata de las profundidades de la tierra, y cada vez más debía purificarse con un proceso que usaba mercurio, o azogue. En 1573, los españoles informados de las costumbres del imperio, decidieron poner en práctica este sistema de la mita, que les ahorraría décadas de jornales. Comenzaron exigiendo que un séptimo de la población varonil, trabajara un año de cada siete en las minas de Potosí, extrayendo plata o en Huancabelica para la obtención de mercurio. Las condiciones eran horribles dentro de las minas. Los mitallos, que eran como se les decía a los que se encontraban atrapados en este régimen, eran maltratados y no recibían un pago suficiente para cubrir su alimentación y su alojamiento, por lo que se endeudaban con sus patrones que les ayudaban a pagar esas cuentas. Esto condicionaba a que una vez pasado el tiempo de la mita, aún debían pagar sus deudas y podían pasar años atrapados en ese sistema. Trabajaban horas largas en espacios pequeños y oscuros. Había muchos accidentes y caídas. También había muchas enfermedades, en particular con las minas de la Sogue. Una gran parte de los mitallos nunca regresó a sus familias. Muchos fallecieron en cuestión de meses. Algunos esclavos africanos habían arribado a América acompañando a los conquistadores. Llegaron a tener puestos como criados, secretarios y personas de confianza de los administradores en el gobierno y en las explotaciones agropecuarias y mineras. A diferencia de los indígenas, eran muy bien tratados y llevaban otro estilo de vida hasta con ciertas comodidades. Pero esto solo duró hasta que las muertes de los indígenas en los socavones fueron tantas y tan rápidas que no tenían tiempo de reemplazar la fuerza de trabajo con más indígenas del sistema de la mita. Así que los esclavos africanos, algunos fueron enviados a los pozos para ayudar con el trabajo. Pero la mayoría eran utilizados en el exterior porque eran más grandes físicamente. Los nativos, de talla más baja para su desgracia, se movían más eficientemente en las excavaciones. Se podían encontrar esclavos africanos llevando las cargas o en las casas de monedas, esos talleres donde se fundía el metal en lingotes y se acuñaban las monedas. En esos mismos talleres, durante esta época, había un dicho que se repetía. Si se exprime el dinero que de ellos se saca, ha de brotar más sangre que plata. El maltrato a esclavos indígenas y africanos resultó en varias rebeliones durante la época colonial. La rebelión de Tupac Amaru II en 1781 fue la más famosa. Y una de las razones de su génesis era este infame sistema deformado de la mita que había convertido en esclavos a cientos de miles de aborígenes. Aunque no tuvo éxito, Tupac Amaru todavía sirve como símbolo de la lucha contra la opresión. Este ingenioso recurso de robarles el sistema de tributos a los mismos incas hacía que los españoles justificaran ante la corona que los encomenderos y los gobernantes eran estrictos en el cobro de impuestos mientras que éstos extraían el metal para sí y para la corona con trabajo gratuito. Y ante el pueblo incaico se les decía que no era distinto de aquello que durante siglos les había sido impuesto. Pero esto no era así y por ello se dieron, como mencionamos, varias rebeliones. La disposición de la mita forzó a gran cantidad de personas a movilizarse de sus poblados de origen para trabajar en condiciones riesgosas e insalubres debido a la alta toxicidad del mercurio. Los derrumbes de las minas y el riguroso clima, entre otros factores. Dice un documento que rememora estas épocas elaborado por el Ministerio de Cultura de Perú. Las instalaciones llegaron a ser tan enormes que en algunos momentos podían estar trabajando en el mismo complejo hasta 3.000 indígenas al mismo tiempo en la mina de Santa Bárbara que con el tiempo se transformó en un verdadero pueblo subterráneo pero también en un lugar letal. La población de esa región de los Andes quedó muy disminuida a causa del trabajo minero. Buenaventura de Salinas y Córdoba fue un cronista americano nacido en Lima en 1592 era nieto de los conquistadores López de Salinas y Diego Fernández de Córdoba. Nació en el seno de una ilustre familia limeña muy bien relacionada y desde los 9 hasta los 21 años fue paje de tres virreyes diferentes. Estudió en el Colegio Real de San Martín perteneciente a la Compañía de Jesús y fue cronista durante la colonia en Perú y en 1630 escribió que a Santa Bárbara llegaban los indígenas encadenados como malhechores seguidos muchas veces por sus familiares que los despedían con cantos antes de ingresar a los socavones de los que posiblemente ya no saldrían. Después de las minas de Potosí el trabajo compulsivo de la mina de Santa Bárbara fue el mayor en todo el continente americano. Y la labor allí era tan dura y tan peligrosa que se cuenta que los padres llegaban a quebrar las manos de sus hijos para que no se los llevaran a su destino minero. Incluso antes de hacer su primer ingreso a las minas los indígenas recibían por parte de los sacerdotes del lugar desde la iglesia que corona hoy el pueblo fantasma una extrema unción masiva desde los balcones laterales de la iglesia por si nunca más regresaban al mundo exterior. Buenaventura de Salinas y Córdoba cuenta en su libro Memorial de las Historias del Nuevo Mundo la tragedia de un hombre que sobrevive al trabajo minero y al regresar a su casa descubre que su esposa murió y sus dos hijos quedaron al cuidado de una tía. Cuando el jefe de su pueblo le ordena volver a las minas unos años después él se quita la vida pero antes lo hace con sus hijos para librarlos de los trabajos que él había tenido que pasar. En Santa Bárbara también era común el asogamiento o intoxicación por mercurio que producía en los trabajadores temblores llagas en los labios dificultades neurológicas problemas en los riñones y que podía también derivar en la muerte. Hace muy poco tiempo por increíble que parezca en junio de 2015 el diario peruano El Comercio difundía un informe de una ONG ambientalista estadounidense que decía que en la actual ciudad de Huancabelica 3.500 familias estaban expuestas al envenenamiento por este metal pesado ya que las paredes y pisos de sus viviendas estaban construidas desde la época de la colonia con barro mezclado con mercurio. El mundo subterráneo de la mina de Santa Bárbara crecía de modo asombroso mientras la extracción continuaba a la vez que en la superficie se formaban pueblos y asentamientos para los trabajadores y administradores de la mina el interior de la montaña se urbanizaba. Según los planos del siglo XVIII la mina tenía una compleja red de galerías y socavones muy extensa que no sólo estaban dedicadas a la extracción del mineral sino que también incluía elementos de un verdadero pueblo. En una de las calles internas llamada Jauregui incluso se encontraba una plaza donde se realizaban corridas de toros. También había cinco capillas con sus altares para que los trabajadores fueran a misa zonas de descanso y hasta un centro de atención médica. Para dar una idea de las dimensiones alcanzadas por la mina en el interior del cerro se puede mencionar que el socavón Santa Bárbara tenía unos 500 metros de longitud y era posible ingresar a él y circular a caballo. La producción en el complejo de Santa Bárbara comenzó a decaer entre los siglos XVIII y XIX Hoy el complejo que llegó a robustecer la economía del virreinato del Perú especialmente entre los siglos XVI y XVIII está completamente abandonado. El pequeño pueblo que se había levantado con casas de piedra y adobe cerca de los bocaminas es solo un conjunto de ruinas. Entre lo poco que queda en pie hay una iglesia colonial de estilo barroco en honor a Santa Bárbara patrona de los mineros que yace a un lado de lo que fuera la plaza del poblado. La mina en tanto tiene todos sus accesos clausurados desde que dejó de funcionar en la década de 1970. En 2017 el Ministerio de Cultura de Perú presentó a la UNESCO la postulación de Santa Bárbara como patrimonio mundial. La trágica mina de la muerte de Santa Bárbara que llegó a ser el lugar con la mayor producción de mercurio de América puede ayudar hoy a través del turismo a dinamizar la economía de la zona que es una de las más pobres del Perú. Los visitantes del lugar podrán aprender en forma presencial parte de la historia latinoamericana. Hasta donde sabemos parte del relato que contamos en este video estará en las crónicas del recorrido. Dejamos hoy estas tierras del Perú de la conquista y la colonia y nos despedimos hasta que volvamos a encontrarnos solo en un par de días. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente lentamente nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata quedan descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. solamente en Potosí murieron ocho millones de indios por la ambición europea. Ocho millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. Lloras penas sangras por mí alto cielo de Potosí pauses abiertas como una puerta de los infiernos de los infiernos y la oscuridad ciegos mangos muertos de sed rotos infectos lejos de Dios es la tragedia una miseria un evangelio un evangelio de promiscuidad a la muerte a la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos y una tumba de rata forjaremos para morir una vez más somos ocho millones los perdidos nuestros huesos se pudre ver la mina es tan negra la noche como el día tortura y sed plata y dolor lloras penas sangras por mí alto cielo de Potosí pauses abiertas como una puerta de los infiernos de los infiernos y la oscuridad a la muerte a la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos y una tumba de plata buscaremos para morir una vez más a la muerte a la muerte en pesadillas de los afirmo y de los infiernos de los infiernos